Bueno, después de este informe también deportivo que tuvimos, un resumen, vamos a ir a un contacto con nuestra compañera Evelyn. A ver, ¿desde dónde estás? Desde la CEN me dicen. Evelyn, te escuchamos, te vemos. ¿Cómo está la cosa por ahí? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias, Pau. Un saludo a todos. Es así, llegamos hasta el refugio de la Secretaría de Emergencia Nacional para mostrarles cuál es el movimiento hoy. Un martes un poco más agradable, podemos decir, en comparación a la temperatura que teníamos ayer. Pero sí, igualmente es importante tener todas las medidas para cuidarnos del frío. Desayunar, algo calentito, ¿verdad? Y algunos que ya están con el mate y posteriormente van a desayunar. Y por supuesto, poder dormir con el abrigo, con la frazada. Es demasiado interesante teniendo en cuenta que aquí hay varias personas con edad avanzada, con algunas enfermedades, por ejemplo. Y por ende, doblemente la importancia de que puedan dormir refugiados. Pero para conocer más el trabajo que están realizando. Aquí ya me encuentro con el coordinador, él es Rubén Cuevas. Y queremos saber justamente cómo están llevando esta situación. De repente se vino con todo el frío, podemos decir, ahora estos últimos días. Como que con más intensidad, al menos por las noches. Buen día, don Rubén. Buen día para ti, buen día para la audiencia. Bienvenido aquí en el albergue de la Secretaría de Emergencia. Es así, acá amanecieron 53 personas en situación de calle. 50 de ellas hombres, 3 mujeres. Asistimos en calle también a 9 personas. Tal cual por las semanas anteriores que ya hemos recorrido. Gran Asunción, Asunción. Ya no tendría que haber gente con mucho frío. Porque ya hemos repartido bastante frazada. Quiere decir que ya tiene que estar ya por lo menos abrigado. Y en este laxo del día jueves hasta la fecha ya asistimos a más de 200 personas en albergue. En albergue. Quiere decir que acá durmieron estas personas. Son diferentes personas, ¿verdad? Y acá el ambiente es bien cálido. No solamente en abrigarle y darle una cama. Sino que el ambiente cálido a nivel que se sienta como en su casa. Que se sienta como en su familia. También a todos los funcionarios de la SEM. Porque ese es el objetivo. Esto es muy humanitario. Son funcionarios del Estado. Pero también es muy humanitario la labor que estamos realizando. El de recoger gente en situación de calle. Don Rubén, me comentabas, por ejemplo. El domingo se almorzó un rico tallarín. Lo que implica también un domingo. El hecho de compartir. De sentarnos todos juntos en la mesa. Eso también es lo que se destaca en esta lucha. Es correcto. Acá nosotros comemos lo que los albergados tienen que comer también. Así, acá no hay clase A, clase B. Nosotros almorzamos lo mismo que ellos. Nosotros queremos que ellos pasen de la mejor manera. Aprovechamos el baño, el cambio de atuendo, la barba, corte de barba, todo eso. Y el domingo vino una persona también con su guitarra y vino a compartir con nosotros. Eso fue una cosa brillante. Y también en la mesa también una persona salió espontáneamente y decir, este es el lugar de los rechazados. Y eso sentimos mucho, ¿verdad? Que algunas de las compañeras empezaron a llorar, inclusive, ¿verdad? Porque tocó mucho el lugar de los rechazados. Imagínate la palabra, es bastante fuerte, ¿verdad? Y nosotros no nos tomamos así como rechazados. Todo lo contrario. Para nosotros con mucho cariño. Pero ellos nos sienten así. Decía uno, ni eres familia, no eres ya, pero eres de la PNP, ya. Se vuelve también emotivo por ese lado. ¿Cuál es la capacidad del albergue? Porque 53 personas definitivamente es un número alto. Bueno, la capacidad en cama es 50. Esto es en cama. Pero nosotros siempre hay un colchón sobrante ahí. Tenemos mucho insumo. Y bien, improvisamos cama en el suelo. O sea, que colchones en el suelo. Porque la gente que llega acá siempre es también alcoholizada. Y por seguridad mismo también es importante prever en piso, ¿verdad? Se dan la vuelta, se canta en la cama. Entonces, todo eso también prevemos. Y bueno, lo interesante es que nadie pase a la intemperie en la noche, ¿verdad? ¿Hay secciones también para las mujeres? Porque también hay señoras. Sí, tenemos una habitación exclusiva para señoras. De acuerdo a la cantidad de personas, la cantidad de mujeres que llegue, ¿verdad? Nosotros tenemos previsto ya eso de sexar lugares para mujeres y lugares para hombres, ¿verdad? Ahí estás viendo vos el tema del colchón improvisado. Pero bien limpito, bien ubicado, ¿verdad? Y bien calentito por sobre todas las cosas. Ahí estamos viendo también los números de teléfonos importantes porque de esa manera las personas que quieran venir, por ejemplo, un domingo a realizar un servicio de voluntariado, el tema de la guitarra que nos contaste, ¿se puede realizar? Sí, se puede. Nosotros justamente esto queremos que vea la ciudadanía, que esto es real, no es nada montado. La ministra Suni Borja, es la nueva ministra de la CEN, ella está también con nosotros constantemente verificando que nada falte. Gracias a Dios estamos muy bien, no nos falta nada. Y ahora vamos a estar cerrando por dos días, después el día viernes, sábado reabrimos otra vez. Y vamos a estar juntando más insumos para prepararnos porque como estamos entendiendo que va a ser un invierno bien duro, ¿verdad? Porque a esta altura ya te puedo contar, ya más de 600 personas están pasando en un laxo de tres semanas, ¿verdad? Bueno, coordinador, muchísimas gracias. Dimos todos los datos, las indicaciones para las personas, Pau, que quieran venir a ayudar. Vamos a salir otra vez afuera para mostrar porque todo se está preparando como para el desayuno. Ya en minutos más, la taza ya está todas en la mesa, fíjense. Entonces se realiza también un desayuno grupal, se comparte y es lo lindo, ¿verdad? De esto, qué pena que tengamos que hablar que debe cerrar dos días. El viernes recién se vuelve a abrir. ¿Por qué se cierra? Me comentaba también el coordinador. ¿Se cierra por cuestiones de poder reforzar, recibir más municiones? No, el albergue es cuando la temperatura está por debajo de los 10 grados, esto se activa. Bueno, nosotros tenemos pronóstico que va a ir en ascenso a la temperatura, es por ello vamos a cerrar. Seguro que van a quedar algunas personas de edad muy avanzada que están con tratamientos médicos. Entonces ellos a lo mejor que van a quedar, como están también con medicación, vamos a tenerlo aquí. Nosotros vamos a ver más insumos en colchones, fasadas y alimentos también para la próxima ola de frío que tenemos el día viernes y sábado. Serían dos días otra vez que vamos a estar teniendo. Según meteorología vamos a tener otra vez bajas temperaturas por el frío. Pero ¿por qué no soñar con que en el futuro este lugar pueda funcionar todo el año, verdad, Pablo? Y albergar a personas que de repente no tienen familiares aquí en Central, entonces pueden venir a desayunar, a compartir aquí. Y dar un poquito de calidez que es también lo más importante más allá de dormir en un refugio y también, sino que esa familia que le están dando, la verdad es que me parece que suma muchísimo en esta labor. Así que gracias Evelyn por este contacto, que lindo ver cómo está funcionando súper bien el albergue y que está ayudando a muchísimas personas en situación de calle. Gracias Evelyn.